Esta vez en Byshop tenemos dos relojes, ambos son el reloj Matrix LED de lujo digital binario Pero lo tenemos en dos modelos, el modelo plateado y el modelo color carbón El color carbón prende los LEDs de color azul y el plateado los prende de colores Como pueden ver son distintos en el armazón del producto pero funcionan exactamente igual Les mostraré como ocupar este producto La configuración de este reloj es muy sencilla, le vamos a dar un clic Y aquí vamos a poder ver las horas y los minutos, vamos a darle un clic con algo puntiagudo aquí Y ahora ustedes van a seleccionar las horas Vamos a poner que son las 7, guardamos Y ahora los minutos, ustedes como pueden ver el 4 está prendido, el 9 le damos un clic más Se prendió el 5, o sea ahorita son 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Se apagaron ambos y ahorita estamos contando solo los de acá Entonces son los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se prende el 1 Y ahora prendemos el 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20 Vamos a poner que son 25 Le damos un clic, otro clic Y listo, se ha guardado nuestra hora, esperamos a que se apague Ok, se ha apagado Y podemos leer la hora Aquí nos aparece que son las 7 con 25 minutos Ok, ahora ustedes con el primer clic van a ver la hora Le damos un segundo clic y le van a aparecer los días Aquí nos aparece que son 30 El día 30 Ustedes pueden configurar el día Día 30, vamos a configurarlo Y vamos a poner que es el día Vamos a ponerle que es el día Día 26 Guardamos Y esperamos a que se apague Ok, entonces podemos ver La hora que son las 7 con 26 minutos Un clic más Que estamos en el día 26 Le damos un clic más y nos aparece el año Para configurar el año Ustedes presionan este Y ahora estamos aquí El 2000 0, 0, 6, 7, 8, 9 2000 Bueno, ahí se agregó el 2 Entonces sería 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Ustedes le van a dar clic así Por si es que se llegan a pasar No pasa nada En cuanto ustedes lleguen a 9 Se va a poner en el 2000 Es rápido de llegar al 2000 Ahí vamos en el 6 7 8 9 Y se va a pasar ahora al 0 Ok, ya está en el 0 2001, 2002, 2003, 2004 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Lo vamos a dejar así en el 2015 Y lo guardamos Ok Ahora esperamos a que se apague Perfecto Ok, ahora podemos leer Todo lo que hemos configurado Que son las 7 Con 26 minutos Un clic más Estamos en el día 26 Un clic más En el año 2015 Y como vieron Es muy fácil de configurar Este que es el color El de colores Y el de azul Funciona exactamente igual Vamos a ver Aquí nos aparece Que son las 13 Con 42 minutos Vamos a configurar La hora Ok Para configurar Este reloj Ustedes van a tomar También esto Cualquier cosa que sea Puntiaguda Y van a darle Un clic al botón Que tienen aquí Ok Ahora se van a configurar Las horas Vamos a configurar Que son las Ok Son las 3 4 5 6 7 8 9 Las 10 11 12 Y se vuelve A ceros Vamos a poner Que son las 7 Guardamos Ok Ahora vamos a configurar Los minutos Le damos un clic Aquí Y ahí nos aparece Que son 53 54 55 56 57 58 59 60 Vamos a poner Que son las 15 Vamos a poner Que son 25 Ok 25 Y guardamos Ok Esperamos A que se apague Ok Una vez que se apagó Podemos leer La hora Que son Las 7 Con 25 Minutos Ok Un clic Más Nos muestra El día Que es día 23 Un clic Más Nos muestra El año Que ahí nos dice Que son los 2013 Ok Vamos a configurar El día Año Fecha Día Vamos a darle Un clic Y vamos a configurar Los días Ahí son 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 Y vamos a poner Que es el día 25 Día 25 Ok Entonces ya nos aparece Que es el día 25 Ahora Nosotros vamos a configurar El año Ok Día 25 Ahora vamos a configurar El año Le damos un clic aquí Y vamos a poner El año Estamos en el 2000 Ahí nos aparece Que es el 2015 Porque tenemos aquí El 1 Prendido Y le vamos a dar En que se apague Perfecto Un clic La hora Aquí nos muestra Que son las 7 Con 27 Minutos Un clic más El día 25 Un clic más 2000 1 Y 5 2015 Como pudieron ver La configuración De este reloj Es muy muy sencilla Y es cosa De que ustedes Le agarren la onda Es muy fácil De aprender A utilizar este reloj Yo me tardé Alrededor de unos 4 minutos En utilizar este reloj Yo no leí El manual Pero ustedes Pueden leer El manual Y aparte Guiarse Con el video tutorial Ustedes pueden Comprar este producto En nuestra página De internet Que es www.byteshop.com.mx Entonces Tú encontrarás Este tipo de productos Y muchos más Nos vemos A la próxima